¿Qué tal amigos? Ya estamos con la continuación del video de la Chevrolet S10 carburada Nos dice el cliente que ya no quiso subir la gasolina Esta camioneta era full injection Se lo eliminaron Le pusieron un carburador Y le dejaron la bomba eléctrica del full injection Y vamos a checar las líneas Ahorita con la ayuda de un asesor Vamos a checar las líneas de corriente y tierra Vamos a ver como están trabajando ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí con la reparación de la Chevy Nos metimos abajo donde está el tanque Aquí está el flotador Y bueno, este es el tanque La flecha Y interceptamos Interceptamos las señales de positivo y negativo De la De la troca De la bomba de gasolina Ahí está Bueno Vamos a interceptar aquí negativo Bueno, una de estas dos líneas debe de ser negativo, ¿verdad? Positivo y negativo Tenemos nuestro voltímetro Ahí está Y lo que vamos a hacer va a ser checar la alimentación Abre el switch por favor Y en vez de tener 12 volts Tenemos 7 volts Y arriba en la batería tenemos 12.24 Y eso quiere decir que tenemos buena batería Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir estas líneas hasta arriba Vamos a checar En el flotador Vamos a checar aquí en el flotador Qué es lo que está pasando Sin bajar el tanque, ¿verdad? Y bueno, ahorita en un momento más Les informo qué fue lo que le pasó a esta troca Si no vamos aquí con la revisión de la S10 Ya nos metimos abajo a ver las líneas Y La bomba de gasolina está muerta Vamos a quitarla Vamos a quitar el cajón Vamos a desatornillarlo Quitar Subirlo un poquito Y Vamos a checar las líneas Porque abajo tiene Un mundo de líneas Que los cables no sirven para nada Vamos a Vamos a meterle nuevas líneas Con un relay Y seguimos con el diagnóstico Hasta luego ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí con la reparación de la Chevy S10 Y Pues ya revisamos líneas La bomba de gasolina no estaba trabajando Ya le metimos tierra Tierra y positivo Y no trabajó Y Ya bajamos el El tanque de gasolina Ahorita vamos a revisar por dentro Qué tal está la bomba Si Si está trabajando con positivo y tierra Y Seguimos con el diagnóstico ¿Qué tal amigos? Seguimos con el diagnóstico de la Chevy S10 Esta que tenemos acá Que es una Seis cilindros carburada Y Vamos a quitar el flotador Para ver en qué condición se encuentra la bomba de gasolina Le damos unos golpecitos aquí Para que bote el seguro Cuidado con las gomas Con los empaques Y Y Aquí tenemos la bomba de gasolina Y Esta bomba de gasolina Tiene positivo Y tierra Se pone un trapito Que no le caiga nada encima Y luego Nos vamos a revisar Yo hice este invento En este paso Conectamos los caimanes a la batería Positivo y negativo Lo apagamos Y aquí Conectamos la bomba Conectamos los caimanes a la batería Y aquí Y aquí tenemos el positivo y negativo Y aquí tenemos el positivo y negativo Y aquí tenemos el positivo y negativo Aquí tenemos el positivo y negativo V3 Y aquí tenemos el guay Y aquí tenemos el segundo Ahí toca Y aquí El evaluación 합니다 Y ahí Hay Y¡ Y aquí tenemos el segundo El positivo de la bomba es el que va pegado al flotador y el de tierra es el que está de este lado. Ya vimos que la bomba se funciona, los arneses no están trabajando bien, en teoría tiene que estar aventando gasolina por este lado. Lo que vamos a hacer es probarla. ¿Cómo la vamos a probarla? La vamos a meter al tanque y le vamos a conectar una manguera aquí para vaciar el tanque y volverla a subir. Pero antes vamos a arreglar todo esto. Y la probamos. Y la probamos. Ahí está trabajando la bomba. Ahorita regresamos y vaciamos el tanque de gasolina. ¿Qué tal amigos? Bueno pues ya arrancó esta Chevy. Le cambiamos la bomba de gasolina, bajamos el tanque y las terminales del flotador estaban dañadas. No pude sacar video porque estaba aquí el cliente, el cliente empezó a estar aquí un poquito pegado, no me dejó sacar video de las fallas, de cómo reparamos la falla de un falso contacto del flotador y de la bomba de gasolina. Bajamos el tanque dos veces porque el cliente me dijo que le pusiera una bomba nueva de Chevy, de Chevy Pop. Entonces lo bajamos dos veces, lo pusimos y ahorita estamos viendo que a la hora de abrir el switch la bomba tiene mucha presión y llena el depósito del carburador y tira mucha gasolina. Bueno, entonces pues ya sería otro tema de reparar el carburador, pero creo que el cliente tiene pensado meterle otro carburador, un motocraft. Entonces pues este carburador ya no me tocará repararlo, sino adaptarle un carburador motocraft. Entonces yo tengo aquí un carburador que le ofrecí al cliente y la verdad está muy bueno, es este carburador y estaba trabajando perfectamente bien. Entonces el cliente lo quiere y pues más delante vamos a hacerle la adaptación con un adaptador. Le vamos a hacer un adaptador, una adaptación de un carburador motocraft de dos gargantas. Y bueno, aquí tenemos a mi hijo, César, del taller servicio yo reparo. Y bueno, ya hicimos lo que pudimos con este carburador. Tengo aquí unos repuestos, ya ninguno funcionó porque el carburador ya está muy muy trabajado exageradamente. También le hicimos unas líneas con un relevador Bosch de cinco patas. Le metimos corriente directa de batería, corriente de switch, tierra y el anaranjado es el que metimos hasta atrás de alimentación de bomba. Y le pusimos su fusible para que en cualquier momento que vayan a ocasionar un corto, pues ahí pare todo el corto. Les comentaba que bajamos el tanque, reparamos también el tanque porque se perforó y tuvimos que ponerle plastiloca y le pusimos el flotador con una bombita nueva. Pero les pido una disculpa enorme por no grabar esa parte porque el cliente aquí estuvo pegado, pegado. Y bueno amigos, pues eso fue todo y pásensela super. Hoy es sabadito, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.